¡Golazo! ¡Rivero! ¡Sáquenla de ahí! ¡Gol de Paraguay! Gol de Paraguay, Antolín Alcaraz, golazo Maltín Polar, ha empatado Paraguay en un momento de angustia, incertidumbre, en el 33, 1 a 1. Bueno, se rompe el invicto de la valla venezolana al minuto 213, ¿no? Aquí creo que había entrado, ¿ah? Nos daba esa impresión, pues no, va malo y pega el muslo de Reni, y luego nadie despeja con contundencia, se la dejan alcaraz que fusila. Primer gol de Caja Venezuela, amigo, en una pelota parada que no sabe cómo despejar. Lástima, Isichero, que...